Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Soy el hermano Luis Espinoza, servidor de la Palabra, y quiero compartir con todos ustedes el canto de salida de la Misa de Juventud. Este específicamente es el Ave María, esta oración que todos conocemos, dedicada a nuestra Madre Santísima y que tiene sus raíces en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Lucas. Este canto está inspirado también un poco en la melodía del Ave María Gregoriano, así que les va a sonar muy bonito, ojalá les agrade. Hay una parte al final donde está pensado para dos coros, por eso ahorita lo van a escuchar un poquito precipitado, pero ya en la descripción del video está el audio, donde van a identificar muy bien cómo funciona. Así que se los dejamos para encomendarnos a nuestra Madre Santísima y darle gracias a Dios al final de nuestras celebraciones eucarísticas. Es así. El Señor es contigo, bendito. Bendito tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 por nosotros para que continuemos sirviendo al Señor y evangelizando. Muchas gracias. Dios les siga bendiciendo. Hasta pronto.